Miren el nacimiento tan bonito que está aquí, por una casita que venimos, miren qué bonito Miren hasta sus cohetes, sus cohetes traen Va a caer, espérate Aguanta No, está trozando la línea Entonces dice Aguanta, espérame, espérame Aguanta, espérame, espérame No te sigas Miren y la señora les puso de esta a las niñas Miren que bonito Yo no sé a donde les cabe tanto, donde barran tantas cosas Miren que bonito Miren que bonito Miren Miren ¡Vamos! Gracias por ver el video.